ajo 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 otra vez no chiquillo oh oh hola 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 marico no hola guapo hola tu padre yo a vestir mariquita otra vez chiquillo guapo hace calor a besito a besito a besito otro besito mua ahora si toma chiquillo oh muerto 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 a bote a besito mua tu padre carajo niño oye besito o esto con las emociones coño mua vale vale hola hola guapo uy un besito mano listo mano listo chiquiti como chiquiti lo sabes chiquiti toro no 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 uy 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 ay 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 chiquito otro besito hola hola guapo chiquitito uy Ay, chiquito Otro besito Joder, nada más que quiera besito, coño Besito, besito, besito Hace calor Qué calor Qué calor, carajo Hace calor ¿Eh? ¿Hace calor, menolito? Uy Uy, qué calor Coño Y yo Un día de compra Con Marta Anda ¿Me vuelve ahí? Voy Digo Porque la pena